Otra de las órdenes del mandatario fue que los restaurantes y negocios de comida suspendieran el servicio de mesa y solo atendieran las órdenes para llevar, por tal razón, anoche la PNC verificó que se cumpliera la disposición. Veamos. Fueron alrededor de 30 policías los que salieron a verificar la suspensión del servicio en mesas de todos los restaurantes, cafés, comedores, pupuserías y similares. La medida entró en vigencia a partir de las 6 de la tarde de ayer por orden del presidente Nayib Bukele para prevenir casos de coronavirus. Estos negocios solo aplicarán el servicio a domicilio, ventanilla o por encargo. La Policía Nacional Civil está dándole cumplimiento a la orden en cuanto se refiere a verificación de restaurantes, comedores, todos los establecimientos que tienen ya sea comida rápida o comida formal para que a partir de las 18 horas dejen las personas de hacer uso de los establecimientos. Los agentes verificaron diversos puntos de la capital. Las medidas estarán vigentes por 15 días. Los restaurantes o negocios que no las acaten recibirán sanciones. Nosotros lo que vamos a realizar es un informe detallado de la persona que está incumpliendo la orden y hacérselo llegar a la gente que tiene que hacer los trámites correspondientes para ver qué sanciones van a venir posteriormente. Negocios como esta pupusería atienden a sus clientes solo por encargo, es decir, que las familias se lleven el producto hacia sus casas. Solo por servicio a domicilio y para llevar. Entonces nosotros que estamos en las órdenes, los clientes de nosotros creo que van a entender que así tenemos el servicio. Los zampadoreños aseguran que estas medidas son ideales para prevenir casos de coronavirus. Pues realmente está muy bien porque si hay personas, ¿verdad?, con gripe y todo, pues realmente eso nos contagia, ¿verdad? Y más si no tienen sus... no se lavan bien las manos, no usan mascarillas, no usan guantes, pues ahí va el contagio de una persona hacia otra. La PNC continuará con estas verificaciones en todo el país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.